Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Continuamos señoras y señores, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento aire Géminis, Libra y el signo de Acuario, Géminis 63 Géminis, 63 el color dorado, 63 el color dorado Usted va a firmar unos documentos que son importantes Entrar a una reunión con un abogado para terminar de finiquitar Terminar, concluir una situación de tipo legal Te preocupa que en el entorno de tu residencia En el entorno de tu comunidad Hay un fenómeno inusual de inseguridad que te molesta Que te llama mucho la atención Copas, espadas ¿Quién te está subestimando? Alguien te hace una interesante propuesta Pero no quieres hacer nada con la misma gente de tu comunidad Porque si la hacen en la entrada, la hacen en la salida La reina de oros Es una persona, una mujer de mucho poder Que va a estar en tu lugar de trabajo Y va a hacer unas ofertas a nivel profesional En la parte de la salud Esto habla con migraña Esto habla los oídos Habla el rostro La cabeza En la parte económica Le entregas un dinero a un hermano A una hermana Para ayudarle en su asunto de viaje De recorrido De poder salir de la tierra donde se encuentra O tal vez vaya a una alcabala a pedir asilo Tenga mucho cuidado No vaya a cometer un error Vaya a hacer algo que después Le traiga consecuencias irreparables En la parte económico y laboral Usted va a ahorrar un dinero Es verdad Pero ese dinero que va a ahorrar Lo va a usar en un negocio productivo En el amor Tú y tu pareja contra el mundo Tú y tu pareja van a dar lo mejor Para sacar adelante la relación Te ha tocado mucho Te ha tocado muy fuerte En estos tiempos Te ha tenido Has tenido demasiadas responsabilidades Has asumido demasiadas responsabilidades Has asumido muchas cosas en tu vida Entonces Aquí dice que hay Que tener en cuenta Que tienes que tener muy en cuenta El consejo de la gente sabia Solteros Vas a escribir un libro Un tema Una canción Un verso Algo Que al final de los tiempos Va a ser muy generoso para ti Libra Librano y Librana Para ti Libra 37 el color violeta 37 el color violeta La torre Sota de oros 9 de espadas El haz de oros Te vas a mudar Vas a hacer una mudanza En tu casa Vas a hacer unos arreglos En tu vivienda Vas a hacer un reacondicionamiento En tu vivienda ¿Por qué? Porque hay cosas Que son importantes Terminar Y no dejarlas a media Algo te preocupa Algo te preocupa Sobre un pago Algo te molesta Sobre un pago Dice aquí Que hay unos papeles Que te traen Con cierta preocupación Con cierta angustia Vemos aquí La torre Vas a romper Algunas cosas Que usabas Anteriormente Y lo vas a desechar Salas de tu zona De confort Comienzas a estudiar A prepararte A formarte Pero también Tendrás una discusión Con una hermana O un hermano En la parte de la salud Ejercicio Comida sana Descanso Relax Armonía perfecta En la parte económica Una sociedad Alguien te llama Para que empieces A trabajar en un lugar Y ganes tu dinero En la parte profesional Vas a comenzar A aprender Nuevas técnicas Vas a comenzar A aprender Nuevas formas De trabajo Vas a comenzar A aprender Una nueva vida A nivel laboral Y en el amor Basto Rompes Cualquier pronóstico Negativo Que haya sido Que haya sido Puesto A petición De personas Que tienen envidia O que habla mal O que les gusta Conversar mal Hacia los demás O que siempre Están pendientes Del chisme ajeno Solteros Vas a hacer Unas reparaciones Importantes En tu casa ¿Por qué? Porque vas a vender Unos artículos Que te van a permitir Ganar un dinero Porque pronto Te vas a otra tierra A otro lugar 37 El color violeta Vamos con acuario Para ti acuario 79 El color marrón 79 El color marrón El rey de espadas Reina de bastos El 10 de oros Reina de copas Tú crees en ti Tú te valoras Tú esfuerzas Para dar lo mejor A veces sientes Que hay muchas Muchas complicaciones Sientes que tienes Muchos compromisos Y quieres ayudar A todo el mundo Pero sientes que No has podido No has terminado De arrancar Porque te has quedado Estático Estática En algo que no tiene sentido Dice aquí 79 El color marrón Rey de espadas Reina de bastos 10 de oros El rey de copas Algo surge Algo se levanta Para ti Algo te da Bienestar En la vida Algo te trae Riqueza Alegría Y celebración O sea que Te vas a sentir Con una gran fortaleza En este momento Comienzas a hacer cosas nuevas En la parte de la salud El pecho Esto tiene que ver Con la respiración Tos Flema Bronquitis Cuidado con la bronconeumonía La neumonía Cuidado En la parte económica Cuidado con una trampa Una mentira Un estafo Un engaño Con dinero Aquí tú te pones A ser Confianzudo Darle mucha confianza A alguien Y esa persona Abusa de ti En la parte laboral Ten paciencia Que tus ancestros Tus cuadros Días espirituales No te van a abandonar En lo laboral En la parte de laboral Tenga paciencia Tenga calma No se adelante Tampoco se atrase En el amor Hay lucha de poderes Tú quieres tener la razón Ella quiere tener la razón Tú quieres tener la razón Él quiere tener la razón Hay una incompatibilidad De caracteres Que no lo asemejan O no lo asimilan Perdón No lo asimilan De una manera correcta Tengan cuidado Solteros Hablarán con un abogado Nuxias Matrimonio Harán un curso Pre-nuxial O hay algo relacionado Con matrimonio Soy Hermes Ramírez Quiero enseñarte el tarro Sí, de verdad Quiero enseñarte el tarro Yo quiero enseñarte Una herramienta Para que te puedas Preparar en la vida Es una herramienta Que te va a cambiar La vida Créeme Te va a cambiar La forma de ver la vida Esto es algo Que te va a ayudar No solamente como persona Sino te va a ayudar Como para que tengas El éxito en el mañana Esta preparación Que tú vas a tener Créeme Que te va a ayudar En el mañana Créeme Yo que te lo digo Muchos Han sido testigos Del cambio Que han tenido En sus vidas Y muchos Han usado La técnica Y la filosofía ENAE Dentro de su preparación Profesional Hasta en recursos humanos En las empresas Para captar Para captar personal El ENAE Es uno de los estudios Más completos Que hay Para determinar Personalidad Carencias Características Cualidades Y condiciones De una persona Para un puesto de trabajo Yo te quiero enseñar De verdad Que te quiero enseñar Contáctame Más 1 786 961 5286 No te retire Que ya regreso contigo Hermes Ramírez El iluminado De Latinoamérica